Hola a todos, espero que estén muy bien. El cuento de hoy nos hace pensar muchísimo y más en esta época en la que se forman bandos con las votaciones y entonces hay tantos ataques de un lado al otro y cada quien se cree como con la verdad absoluta. Bueno, espero que nos ayude a darnos cuenta de la importancia de trabajar en equipo. Realmente ni Colombia ni el mundo puede llegar a funcionar como debería funcionar si no quitamos todas esas barreras que nos dividen ya sea por religión, por política, por ideología, por lo que sea. Que sea una invitación para darnos cuenta de todo lo que podemos aprender de los que piensan diferente y de todo lo que podemos lograr si unimos fuerzas en lugar de seguir cada uno jurando que tiene la verdad en sus manos y que el otro está completamente equivocado. El cojo y el ciego El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se acercaba el cojo. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En esos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda esa enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver. El cojo puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos. Dejaron su antagonismo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.